Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces de torcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto A mis cinco bandas, los que vivan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Dime qué quieres beber Que tú eres mi bebé Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, cátalo en Sephora Liputón, ya no compren Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo, le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le andando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en el hondo Si para mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Ya me sin cojones, lo que digas tú, amiga Ya yo me interesa, no te cuento me ves Ahí donde no es que yo sabes que yo te llevo Ay, dime que quieres beber, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Let's go Uh, no, 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 no Dime acá a quien la palabra Que tú eres mi bebé Gracias.